... Con la llegada de la actriz Meryl Streep a Oviedo esta mañana ha comenzado la llegada de los galardonados previstos para este día. Ha pasado el día en Asturias sin agenda oficial, mientras el resto de premiados ya han participado en actividades. Y el último en acceder al Hotel de la Reconquista, Begoña Urbón, ha sido Luis Pizarro. Sí, realmente la de Luis Pizarro era la única llegada oficial programada, pero la aparición de la estrella de Hollywood sin duda le ha robado buena parte del protagonismo. El saludo oficial de Meryl Streep junto a la puerta de este hotel está programado para mañana, pero la expectación que despertó la propia actriz hizo que se la pillase, entre comillas, llegando al hotel. En torno a la una menos cuarto la vimos salir en coche y volver apenas una hora más tarde. Es lo único que sabemos de momento de ella, aunque muchos fans de la actriz no se resignan y han pasado buena parte de la tarde a la puerta del hotel para ver si volvía a salir. El que sí ya ha posado de forma oficial, como decimos, a su llegada es Luis Pizarro, director ejecutivo de la iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, que es el Premio Princesa de Cooperación Internacional. Con él hemos tenido la oportunidad de charlar esta tarde sobre el grandísimo trabajo que hace esta organización dedicada a buscar tratamientos a lo que llaman enfermedades desatendidas, que no tienen por qué ser raras, es decir, no se trata de que afecten a pocas personas, sino que son enfermedades que afectan mayoritariamente a personas de países pobres. Y por eso a la industria farmacéutica no le compensa económicamente buscar una cura a esas enfermedades. Él defiende que la capacidad de desarrollar tratamientos la tenemos, lo que falta, dice, es voluntad. Miran a las enfermedades de los pobres, las que nadie más tiene en cuenta, aunque afecten a millones de personas. Hay gente que va a hacer investigación y desarrollo para sacar un tratamiento y que lo va a vender muy caro. Y sabe que quizá en España o en Estados Unidos alguien va a pagar bien caro. Entonces puede llegar a ser un mercado. Aquí lamentablemente no, porque no hay un incentivo para hacer investigación y desarrollo en esa enfermedad. La iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas ha logrado desarrollar ya 12 tratamientos para males de este tipo, como la enfermedad del sueño o la malaria, donde el fármaco que existía no era accesible para la población africana. Así que desarrollamos dos tratamientos contra la malaria que hoy día han sido distribuidos a millones de personas y que han salvado miles y miles de vidas, especialmente niños. Reconocen que las investigaciones sanitarias son caras, pero los tratamientos que han desarrollado los son menos, aseguran. Cuestan un tercio de lo que valdrían si los hubiese desarrollado en la industria farmacéutica. Hacen falta recursos, pero el modelo que nosotros tenemos es un modelo realmente eficiente, que con pocos recursos logra hacer mucho. Yo creo que la COVID-19 te lo mostró. ¿Te fijas? En menos de un año logramos desarrollar vacunas y remedios para una enfermedad que nadie conocía antes. Es decir que la ciencia tiene hoy día lo útil y tiene todo lo necesario para poder descubrir estos medicamentos. Falta simplemente que nos pongamos todos juntos a trabajar. Por eso esperan que el premio Princesa de Asturias sirva para dar a conocer la iniciativa y atraer más recursos. Pero sin duda el protagonismo de las actividades del día lo han tenido los premiados en la categoría de investigación. Hace solo unos minutos ha concluido ese acto en la fábrica de La Vega, ese encuentro con el público. Estamos allí en directo, Dolores Moral. Así es, ha sido una pequeña clase magistral. Ambos han estado desgranando cómo fueron los inicios de sus revolucionarias investigaciones. Comenzaron investigando unas bacterias marinas que emitían luz. Así descubrieron que las bacterias, al contrario de lo que se venía pensando desde hace siglos, y no exageramos siglos, pues las bacterias se comunican, cooperan entre ellas. Es un proceso denominado Quorum Sensi, que eso incide en su factor de virulencia, en que sean más o menos agresivas. Ahora de lo que se trata es de interferir en esas comunicaciones de las bacterias para atacarlas sin necesidad de matarlas. Y esto va a ser decisivo para controlar las infecciones. Han respondido algunas de las preguntas del público, 500 personas congregadas aquí, en la nave almacén de la fábrica. También, por ejemplo, el consejero de ciencia. Hoy Basler decía que lleva aquí dos días que están siendo mágicos, y su compañero Grimberg también decía, un poco menos de tiempo, pero que está un poco abrumado con todo lo que está aconteciendo en torno a este premio que le han concedido de investigación científica y técnica. Este encuentro ha sido el colofón a una jornada intensa. Grimberg y Basler recordaron cómo fueron sus inicios, cuando sus teorías eran una incógnita, y cómo ahora la microbiología está teniendo el foco necesario, respaldado con este premio. Que no solo valida el trabajo que hemos hecho en nuestro grupo, en nuestro laboratorio, durante ya cuánto, cinco décadas ya. Y también supone una valoración, una validación también de mi campo en microbiología. Ahora se estudia cómo interferir en esas comunicaciones de las bacterias y prevenir infecciones. Necesitamos seguir teniendo el control en ese sentido y saber qué hacer con las negativas, con las malas. Para nosotros es fascinante pensar que hay toda una manera nueva de pensar en los tratamientos, o cómo tratamos a las bacterias, en las matamos o las detenemos, o qué hacemos. A lo mejor podemos cambiar su comportamiento sin necesidad de eliminarlas. Porque al final se van a convertir en resistentes, vamos a seguir luchando contra ellas, pero a lo mejor pueden tener una situación que con los nuevos medicamentos podamos controlar mejor. En una entrevista a TPA le preguntamos si sus hallazgos están sirviendo ya para salvar vidas. Nosotros hemos señalado la importancia de esta cuestión a los especialistas en enfermedades infecciosas y de manera que ellos tratan enfermedades infecciosas de otra manera, de una manera distinta como tratan las enfermedades infecciosas agudas. Y eso sí que ha permitido a los médicos salvar vidas. Los médicos han podido ver en la fábrica los trabajos de escolares sobre sus investigaciones. Había que echar la imaginación porque tenías que imaginarte la forma de las bacterias sin saber bien cómo eran. Lo que intento representar en mi dibujo sería que las bacterias pueden estar en cualquier lugar. Y Pazler ha mantenido un encuentro con los alumnos de bachillerato. Pues mañana miércoles las actividades de los premiados se multiplican y con dos de los actos más buscados, que por cierto son a la misma hora, a las siete y media de la tarde. En Gijón, el premio de las letras Haruki Murakami, al que apenas hemos visto desde que llegó ayer, mantendrá un encuentro con miembros de los clubes de lectura de Asturias. Y en Oviedo se celebrará ese esperado encuentro de Meryl Streep con Antonio Banderas. Recuerden además que a la premio de las artes la podremos ver ya por la mañana, porque mañana sí será recibida y será la foto oficial junto a la puerta de este Hotel de la Reconquista unos minutos antes de las once de la mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!